Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Hoy arrancamos en Bombas, un nuevo destino para descubrir. Estamos un poco más al norte que Florianópolis, seguimos en el estado de Santa Catarina. Hoy vamos a hacer una caminata por distintas playas que les vamos a ir mostrando. La idea es en estos días mostrarles todo lo que se puede hacer acá en Bombas, en Bombiñas, en las playas que están cerca. Así que, nada, los invitamos a descubrir este destino con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Como hacemos siempre, vamos a ir primero hasta el final, hasta la última de las playas, y después vamos a empezar a volver. Vamos a ir caminando a todo porque moviéndose en vehículo es bastante complicado. Ayer como llegamos ya tardecito, eran tipo 6, 7 de la tarde, conseguimos lugar justo en la playa, así que no nos vamos a mover por unos días. En el último video les mostramos un poco Bombas de Noche, que es muy lindo, tiene un centro gigante. Acá estamos nosotros en Bombas, al lado tenemos Bombiñas, Lago Iña, Sepultura y Retiro Dos Padres. La idea es hacer toda esta costa hoy e ir conociendo las distintas playas. Hay una bike station, tiene herramientas para poder arreglar la bicicleta si se te rompe. Muy bueno. Sí, nunca había visto. Ahora estamos en una pasarela que se inauguró en mayo de 2021 y une Bombas con la playa que sigue, que es Ribeiro. Esta es la playa de Ribeiro, miren que hermosa que es. ¡Gracias! 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 Estamos en Bombiñas, la playa principal. Es hermosísima. Hay un poquito, bastante de gente y de sombrillas. Están todos los bares que dan a la playa con filas y filas de sombrillas. Hay más sombrillas que personas, pero la playa es impresionante, nos encantó. Estamos en Embrulio, que es la playa que le sigue a Bombiñas. Ahora tenemos Lago Iña, Praíña o al revés. Y por último, Sepultura, que es la que se ve acá derecho al final que está abarrotada de sombrillas y después ya termina en el morro. Y la otra que queremos visitar hoy también es Retiro Dos Padres, que es un poquitín para el otro lado. Estamos acá, al final era Praíña, donde estábamos. Embrulio es la que sigue, después Lago Iña. Vamos a ir hasta Sepultura y después volvemos un chiquitín hasta Retiro Dos Padres. Miren la cantidad de peces que hay en el agua, tremendo. Nos falta medio kilómetro para Sepultura, pero ahora no por la playa, sino por la calle. Sí, porque la playa se terminó, son todas piedras y el mar, así que estamos yendo por la calle principal. Qué re empinada, tiene subidas, bajadas, impresionante. Al final vinimos hasta la playa Retiro Dos Padres. Es la última del recorrido de hoy. Vamos a quedarnos acá, vamos a comer unas bananas en la playa y después vamos a empezar a volver y a ir parando en todas las otras playas. Y a pasar por Sepultura, que no bajamos porque nos teníamos que desviar. ¡Gracias! Amén. Amén. Gracias por ver el video. Estamos por llegar a la playa de sepultura y encontramos gente bajando, empezamos a subir y llegamos hasta este lugar que es como la punta de la península. Son todas rocas en medio del mar, se ve a lo lejos bombas, bombinias, que son ciudades bien grandes, así que se notan. Muy lindo el lugar, aunque por acá estamos medio medio porque no tenemos comida en la mochila. Hoy no quiso traer ni sanguchitos, ni tortugas, una banana nada más. Encima el señor dice no hay mercaditos para comprar algo así para comer ahí, no hay un mercado. Ahora vamos a ver cuando vayamos a la playa como nos arreglamos porque ya tenemos hambre, pero que lugar hermoso la verdad. Sí, solo hay restaurantes y ya sabemos que no vamos a querer pagar el precio que nos van a cobrar. Acabamos de pasar y meternos en el mar en la playa sepultura. Es muy linda pero muy muy chica la playa, está colapsada de gente además. Con suerte hay un metro de playa y ya empieza el agua. De hecho hay muchas mesas y sombrillas que están dentro del agua directamente. Lo que sí nos pareció la playa, el mar más tranquilo de todos. Un poco sucio, por lo menos cuando venimos nosotros eso varía, por ahí depende de la temporada y demás. Igualmente sucio con hojas, algas, ramas, no sucio de la comida de la gente. Así que nada, vamos a seguir camino y vamos a ir a alguna de las playas que estuvimos pasando a ver si están un poquito más tranquilas. Sí, porque acá apenas pudimos dejar la mochila en una piedrita. Y además para agregarle un conflicto a este día espectacular que nos tocó. Es que no trajimos la billetera. Él empezó a mirar las cartas del restaurante que está acá y digo, pero no tenemos billetera. Yo no la agarré, él no la agarró, nadie la agarró. Comer no vamos a poder comer, vamos a ver después si vamos a buscar la billetera o algo. Pero bueno, cosas que pasan. Estamos ahora en la playa Lagoguiña, creo que es una de las más más lindas de bombas y bombiñas lejos. Vamos a hacer snorkel, vamos a estrenar el snorkel. Beru ya se metió al agua así que vamos a mostrarles qué onda. Graba que está lleno de pescitas. Gracias. 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 ¿Qué mejor ahora? Mucho mejor. El almuerzo-merienda. Llegó la hora de la comida. Belu se mandó unos sorrentinos tremendos. Tienen queso, jamón, tomate, cebolla verde. Están impecables. Vamos a cenar algo rico y mañana les seguimos mostrando un poco más de este lugar. Buenos días amigos. Hoy vamos a seguir recorriendo Bombiñas. Esta vez con sanguchitos. No nos va a faltar el almuerzo. Ni la billetera. Nos vamos a ir a la playa Cuatro Islas que queda como enfrente a la de Bombiñas. Así que tenemos que ir primero hasta Bombiñas y de ahí cruzar al otro lado. Como habrán visto no nos gusta mucho estar tirados en la playa. No es un tipo de turismo que a nosotros nos guste. Nos gusta caminar, conocer. Nos podemos quedar tirados si el agua está muy calentita y muy calma. Pero bueno, eso por ahí se va a dar más en el norte de Brasil. Así que van a ver que somos bastante inquietos y no caminamos demasiado. Pero bueno, es nuestra forma de recorrer la playa. Sí. Nos gustaría tal vez algún día ser de la gente que llega a la playa, pone la reposera y se queda todo el día, pero por ahora no nos sale. Nos aburrimos. Así que bueno, vamos a recorrer un poco más. No. 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 ya estamos en cuatro ilias cuatro kilómetros desde bombas y la caminata fue súper tranqui vinimos todo por el centro de bombiñas que es hermoso muy lindo una sola subida grandecita tuvimos hay mucha mucha humedad mucho calor así que eso hace más pesada la caminata pero bueno ahora tenemos un mar hermoso atrás para relajarnos un rato y disfrutar del paisaje estuvimos un rato en el agua y como les dijimos no nos podemos quedar quietos nos vinimos caminando por las piedras hasta esta punta la vista es panorámica de la playa hermosa el agua turquesa es súper súper transparente el agua nos metimos hasta como por acá y se veían los pies se ven los peces abajo de uno impresionante la verdad esta playa creemos por ahora nuestra favorita de bombiñas nos gusta que es grande hay lugares muy transparente no tiene olas es una fileta nada la verdad que hermosa así que nada ahora vamos a doler y a ver si hacemos un poquito de snorkel en las piedras en lo transparente que es el agua impresionante antes del snorkel se vienen los sanguchitos hoy hay almuerzo almuerzo de verdad así que vamos a comer algo y 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 qué te parece el agua hasta ahora nuestra playa favorita es muy muy transparente miren cómo se ve todo después de un hermoso día estamos emprendiendo la vuelta vamos a volver a bombas a pegarnos una ducha estamos súper salados buen día nos fuimos de bombas ayer después de tomar unos mates nos vinimos para canto de fora que está pasando mariscal vinimos acá porque queríamos hacer una caminata que vamos a empezar ahora que es hasta el morro macaco que está acá unas cinco cuadras está el ingreso al sendero después de que subir son más o menos 160 metros de desnivel así que nos espera un largo día de caminata después queremos ir hasta la playa taíña que es la más alejada después está pronosticado un par de días de lluvia así que queremos aprovechar hoy el día a full si después cuando llueva veremos qué hacemos hoy nos llevamos a almuerzo la idea es subir al morro bajar volver hasta blanquita cambiar las el agua todo eso y ahí nos vamos a ir a taíña y vamos a ver si conseguimos almuerzo en algún mercado por lo menos ayer vimos como tres o cuatro mercados así que hay esperanzas de conseguir algo bueno vamos a arrancar ahí atrás tenemos el mar y en este lugar pasamos la noche muy muy tranquilos la verdad dimos la vuelta manzana y nos encontramos con el morro hay que llegar hasta allá arriba va a estar áspera la subida me parece acá estamos nosotros y nos vamos a subir acá arriba al morro de macaco y después vamos a ir a taíña que es en esta punta para ir hasta el morro de macaco o hasta la playa taíña hay que entrar al parque para ir a taíña es derecho para el morro hay que empezar a subir subimos un montón y todavía nos falta es allá arriba falta un montón como lo es no puedo más es un calor durísimo durísimo llegamos a la cima del morro de macaco por fin fue arduo hacía mucho calor el sol quema muchísimo pero llegamos no es tanto la dificultad por la subida sino el calor hace mucho mucho calor atrás nuestro se ve mariscal y canto grande al lado está la playa de concebizado y la playa de taíña acá no la vemos pero ahora la vamos a ir a conocer hermosa las vistas hermosa muy linda vale la pena el esfuerzo pero es mucho esfuerzo si vienen tienen que traer agua muchísima agua porque la van a necesitar y protector solar nosotros siempre antes de salir nos ponemos factor 50 así se cuidan un poco así que bueno vamos a disfrutar un ratito las vistas y después a bajar de la piedra principal que es donde todos se sacan la foto clásica con las dos playas nosotros caminamos un poquito más hacia el mirador de la playa con seizao y de ahí sale un caminito está medio escondido y es un mirador también de la ciudad con las dos playas pero es mucho más lindo y mucho más tranquilo solo estamos nosotros con otra pareja más sacándonos fotos pero no hay nadie así que se puede disfrutar súper bien de las vistas vamos a almorzar compramos coisinhas de frango es decir de pollo ya las hemos comido antes son como una bomba de papa y tienen pollo dentro y están empanadas y son fritas acá las conseguimos por seis reales las hemos comprado por menos por tres o cuatro cada una vamos a almorzar esto y después vamos a ir hasta taínea estamos acá y ahora vamos a hacer es ir bordeando el morro hasta taínea dos kilómetros de ida dos kilómetros de vuelta me engañaron yo pensé que era todo tipo bajito y la vuelta va a estar divertida ahí viene el hielo abajo todo tipo bajito y el hielo abajo a la vuelta va a estar divertido ahí está Acabamos de llegar a Taíña, fue durísima la caminata. No pensé la verdad que iba a ser tanto, así que nos vamos a meter un ratito al agua. Tardamos una hora para hacer dos kilómetros, así que imagínense lo que fue. Y la vuelta va a ser igual o peor, pero será problema dentro de un rato. Nosotros nos vamos al agua. Nos estamos yendo de la playa, son casi las 5 de la tarde y nos queda una vuelta que va a ser bastante dura. Son unos 3 kilómetros hasta Blanquita, una hora de caminata y a las 7 ya anochece. Así que vamos a irnos ahora para llegar con sol. Pero la playa la verdad que nos encantó, el agua súper, súper calma, con morros de los dos lados. La verdad que hermosa, imperdible esta playa. Pero también sepan que se puede venir en auto y más o menos te cobran 15 o 20 reales el estacionamiento. Nosotros emprendimos como siempre la vía difícil para llegar. Lo que sí nos pareció mucho son las dos caminatas en un día se hace pesado. Pero bueno, ahora que ya está más fresquito, vamos a volver. Arranquemos. Ya nos sacamos un poquito de la arena, nos pegamos un duchazo rápido en la playa. Ahora vamos a tomar unos mates. La vuelta se hizo mucho más rápido que a la ida. Se ve que a la ida fue todo en su vida y no nos dimos cuenta que a la vuelta fue todo bajada. Así que nada, ahora estamos viendo el mar y vamos a disfrutar de unos ricos mates acá. Eso que escuchan es, la lluvia se largó, tremenda tormenta. Cervecita en mano, pizza rellena, guiso belu, vamos a comer algo rico. La verdad que hoy estamos destrozados, nos duele todo. Bueno, tres días de caminata, en promedio caminamos 10, de 10 a 15 kilómetros por día. Ya no damos más. Así que nada, estamos muertos pero felices. Nos encantó Bombas, Bombiñas, toda esta zona de lo más lindo que recorrimos hasta ahora en cuanto a playas. Lejos. Sí, hermosas todas las playas. Agua cristalina. Muy lindo la verdad. Pero hasta acá llegó nuestro paso por el municipio de Bombiñas. Mañana volvemos a la ruta. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para no perderse los nuevos videos de Caminando el Mundo. Y nos esperan muchas más aventuras por Brasil. Así es, todavía no cumplimos un mes. Así que nos vemos en un próximo video. Fuimos a la mejor cocinera del mundo, está espectacular. Buenas tardes. Au revoir. Gracias por ver el video.